Mi nombre es Rinsky Corsakosy Cusquiñones y mi sueño es tocar en la catarata de Iguazú. Este pequeño con nombre compositor ruso tiene un objetivo, llegar a tocar en uno de los lugares más hermosos del planeta, Iguazú. Todos los años en este atractivo turístico, ubicado en el límite de Argentina, Brasil y Paraguay, se da una cita internacional. Aquí se reúnen los mejores exponentes de la música, menores de edad, provenientes de diversos países del planeta. La presente edición se llevará a cabo del 25 al 30 de mayo. Rinsky Cicos Quiñones, de 12 años, quiere clasificar. Desde su casa en Vía El Salvador, este flautista anhela llegar al evento. Hay dos categorías, una instrumentales y otro canto. Y yo estoy en instrumentales. A veces estoy tocando, mi video está en Condor Pasa. Estoy tocando Condor Pasa en varios escenarios. Para lograr esta oportunidad, Rinsky debe ganar un concurso vía internet. Usted, amigo televidente, puede ayudarlo ingresando a la web Iguazúenconciertoaudition.com. En este portal, podrá votar por él. La fecha límite para las elecciones es hasta el 30 de marzo. Ahorita estoy liderando en las votaciones. Pero necesito más apoyo porque todo me... Como ya falta poco para que se terminen las votaciones, no van a... pueden pasarme. Un profesor impulsó a Rinsky a inscribirse en este concurso. Él envió su material a la web donde ahora figura como uno de los favoritos. Sus humildes padres esperan que su hijo huele alto. Su mamá, Jesús Aquiñones, natural de Huarochirí, es una de sus principales fans. ¿Qué sientes, señora? Una emoción. Bastante, mucha emoción por mi hijo. No pensaba, no pensaba. ¿Su niño es un talento, señora? Sí, es un talentoso. Y me gusta, ojalá que así sea toda una vida. Y ahorita voy por ella, señor, un profesional. Su padre, el cusqueño Jesús Incos, se emociona con solo imaginar que su hijo podría irse al extranjero. Este pintor ha dejado de ir a su trabajo varios días por apoyar a su hijo. Por suerte, en su centro de labores, han sabido comprender esta situación. Bueno, hasta donde hay un amistito que tanto le quería que triunfe, ¿no? Porque él cuando dice una cosa, se cumple. No sé, como qué don tiene. Porque si va a reírse esta cosa, se realiza. Como la familia Rinsky carece internet, ellos mismos han impreso estos volantes para promocionar la postulación de su hijo. Pueden ver acá, han puesto Rinsky, Corsacop, Cicos Quiñones, y han puesto la página web, www.iguazuenconciertoaudition.com y han puesto la dirección exacta. Pero la cosa es que estamos en de puerta en puerta, de mercado en mercado, en los bancos, en los hospitales, y estoy ingresando así como si ellos fueran integrantes de la misma institución. Rinsky siempre escuchó música clásica de niño. Sus padres también le inculcaron el aprender el quechua. Finalmente, deseamos mucha suerte a Rinsky. Este niño quiere dejar en alto el nombre de Vía El Salvador y, ¿por qué no?, convertirse en un músico con proyección internacional. Con la cámara de Lucho Gil, Manuel Y. de Arrati, TV Perú Noticias. Gracias por ver el video. Al ingresar a la página Iguazú en concierto, observamos que en los videos más votados, los instrumentistas, Rinsky, Sikos, Quiñones, está pues adelante, con más de 5.000 votos. Luego, vendría la participante de Argentina. Y luego, otro participante de Argentina. Entonces, Rinsky lidera el concurso Iguazú en concierto instrumentistas, representando al Perú. Primer puesto. Faltando todavía 15 días para que finalice el evento. Rinsky, adelante. Entonces, hay que darle todo el respaldo, hay que votar. Hay que hacer efecto multiplicador la participación de Rinsky para que todo el Perú y el mundo, pues, conozca a este virtuoso flautista salido de los arenales de Vía El Salvador. Rinsky. 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 Rinsky.